En el campamento de enfrente, José Ángel Córdoba Villalobos anda pensando en otras cosas. El candidato de la coalición Juntos para Servir anunció que presentará una denuncia contra el gobernador Miguel Márquez Márquez, presuntamente por haber violado la veda electoral con la realización de una gira de medios para presumir la atracción de inversiones lograda durante su gobierno. El martes pasado, Miguel Márquez estuvo en tres estaciones de radio para informar sobre las numerosas inversiones, inversiones privadas, inversión extranjera que su gobierno ha gestionado y obtenido para Guanajuato. Adelantó que vendrán mejores cosas para León en los próximos meses. Al respecto, Córdoba Villalobos afirmó que esta acción daña mucho a las campañas. Subrayó que el marco legal para esta época de campañas es muy claro respecto a lo que pueden hacer y a lo que no pueden hacer los servidores públicos. Como por ejemplo dijo, no pueden publicitar acciones de gobierno. Hablaría mejor de Márquez si se mantuviera al margen del proceso electoral, dijo Córdoba, quien ya enfrentó a Márquez en una contienda interna cuando ambos buscaban la candidatura de acción nacional a la gubernatura. Por cierto, ganó Márquez. Por lo pronto, Córdoba dice que está pensando seriamente en interponer una denuncia en contra del gobernador del estado. También puntualizó que al hablar de la atracción de inversiones en el caso específico de León, de manera muy directa es como pedir el voto para su candidato, el panista Héctor López Santillana, encargado precisamente de esa gestión cuando fue funcionario del gobierno. Estas son las palabras de Córdoba sobre el tema. La decisión final de si se cometió una infracción o no, la conoceremos a través de la instancia ante la cual se va a poner una denuncia. ¿Se va a denunciar este activismo? Por supuesto. ¿Cuándo presentaría la denuncia? La están preparando para que en su momento se presente ante la instancia correspondiente. Y solamente por último, ¿este tipo de denuncias cree que favorezca al exsecretario de Desarrollo Económico finalmente? Pues es evidente, si viene a decir que a León le va a ir mejor por lo que él va a hacer y que en eso evidentemente está pidiendo de manera indirecta el apoyo a su candidato. La verdad es que no nos hagamos, o sea, no nos quieran ver la cara.